Las periodizaciones eran antes y el después de Cristo, la prehistoria, historia, modos de producción y edades. Ajá, entonces las periodizaciones es la forma de ubicar, de medir el tiempo, ¿verdad?, que nos sirve para ubicar los acontecimientos, ¿sí? Son como estimaciones, ¿verdad? Presenta fechas estimadas de inicio de algunos periodos, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, ahora vamos a hablar también acerca del poblamiento de América, ¿verdad? Sí, estamos haciendo un breve repaso, así un recorrido bien rápido, expreso, por los contenidos, ¿verdad? Entonces, ahí sí a alguien que se le complica ingresarme, avísame, ¿verdad?, porque... Muy bien, entonces, luego también hablamos acerca de las teorías, ¿verdad?, sobre el poblamiento de América, ¿sí? O sea, dijimos el ser humano, el sapiens sapiens, surgió en África y de ahí se fue extendiendo a los demás continentes, ¿verdad? Pero, pues, se plantearon varias teorías, ¿verdad?, para poder interpretar, explicar de dónde habían llegado los pobladores de América, ¿verdad?, quienes poblaron el continente que abriza América. Entonces, estaba la primera teoría. ¿Cuál es la teoría monogenista? A ver, ¿quién nos puede decir? ¿Qué nos puede explicar? Que pasaron por el estrecho de Bering, 600 generaciones para poblar todo el continente americano. Muy bien, Amanda, así es. ¿Cuál era la poligenista? ¿Quién nos quiere responder? Se me fue la señal. ¿Sí estamos por ahí? Era la que incluía dos nuevas teorías. Ajá, a ver, ¿cuáles? Donde los pobladores llegaban en barco y otra donde llegaban caminando. Ah, muy bien. Sí, 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 porque esta teoría poligenista, poli, significa mucho, ¿verdad? Entonces, aceptaba que sí, efectivamente, habían pasado por Bering, pero además agregaba, ¿verdad?, que habían atravesado el Océano Pacífico. Y otra posible ruta era, pues, que también se había congelado acá el Polo Sur y por ahí habían atravesado, ¿verdad?, caminando. Muy bien. Ok, estrellita en la frente, ahora los compañeros. Y una tercera, que aquí, miren, me faltó la flecha. ¿Cuál era la autoctonista? A ver. ¿Era dónde se basaba en la recolección de fósiles? En las zonas de la Patagonia. Ah, muy bien, muy bien. Pero se apoyaba en esos vestigios, ¿no?, en esos, ajá. Así es, ajá, así es. Va, ¿pero qué planteaba esa teoría, la autoctonista? ¿Cómo explicaba de dónde había surgido, digamos, los que poblaron América? Que los seres humanos eran originarios de América y después migraron a otros continentes. Así es, ¿verdad? Entonces, esa es la tercera teoría, la autoctonista. Finalmente, la que tiene, la que ha tenido mayor eco, ¿verdad?, porque hay, digamos, más evidencias, ha sido la del Estrecho de Berry. Aunque, como platicamos, también hay evidencias importantes que demuestran que sí, pudieron haber pasado a través del océano en naves, ¿verdad?, y igualmente caminan. Entonces, pero la más fuerte, digamos, a nivel científico, la comunidad científica, siguen aceptando con mayor fuerza la del Estrecho de Berry, ¿verdad?, que es la monogenista. Perfecto. Ok. Entonces, para hablar nosotros ya de la región, ¿verdad?, en la que nosotros, en la que nuestros ancestros habitaron, ¿verdad?, entonces hicimos también referencia a Mesoamérica, que es un concepto bien importante que creó Paul Kirchhoff, ¿verdad?, que era un investigador alemán-mexicano, ¿sí? Y entonces, ¿a qué se refería esto de Mesoamérica? A ver. Que tenían muchos pueblos diferentes, pero que tenían muchas, pero que tenían cosas en común. Muy bien, ajá, sí, sí, sí. Ese era el planteamiento, por eso dijo que es una región aparte, ¿no?, de otras, ¿no?, es independiente de otras. Entonces, ¿qué características compartían esos pueblos, ¿sabes? A ver, ¿qué características compartían los pueblos de Mesoamérica? ¿Por qué decía que Kirchhoff quedan? ¿Por qué decía Kirchhoff que tenían cosas en común? Ah, yo cerré mis presentaciones. Pues sí. ¿Cuáles eran esos elementos que tenían en común esos pueblos de Mesoamérica? A ver. Hola, hola, ya me quedé yo sola aquí, ¿no? Creo que era que se parecía a su cultura, licenciada, que tenían algunas características que se parecían y que adoraban a los mismos dioses, creo. ¿Verdad? Cultura similar, ¿verdad? Forma de los sitios arqueológicos. Algunos dioses, ¿verdad?, que eran similares. ¿Se acuerdan de un videito que después se mencionaba a Tlaloc, ¿verdad?, el dios de la lluvia, pero era de los aztecas, aquí era el chaco, ¿sí? Bueno. También la alimentación, ¿verdad? Maíz, mijol, chile, calabaza, ¿verdad?, mis coditos. ¿Verdad? Sociedad jerarquizada, dicen Melania. Entonces, la forma de construcción de sus pirámides, etcétera, ¿verdad? Entonces, había varios elementos que tenían en común, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a continuar. A ver, necesitaba el internet, ¿verdad? Entonces, luego, hablamos de los mayas, o sea, dentro de esos grupos que habitaron Mesoamérica, pues, estaban los mayas, ¿verdad? O sea, estaban fructecas, aztecas, teotihuacanos, molmecas, ¿verdad? Pero a los que a nosotros nos interesa más, pues, son los mayas, pues, es el área en la que ocuparon una buena parte de Centroamérica, ¿verdad?, y Guatemala. Entonces, y esa sí es nuestra herencia, ¿verdad? Cercana, bueno. Entonces, los mayas, pues, habitaron una buena, el sureste, ¿verdad?, de México, o sea, que era Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guatemala, Belice, Salvador, Honduras, parte de Nicaragua. Entonces, nosotros hicimos referencia, ¿verdad?, en la clase a cinco periodos, ¿verdad?, que fueron durante los cuales se fue configurando esta gran civilización, ¿verdad?, que tuvo un florecimiento bien importante. Entonces, ¿en qué consistía el periodo paleoindia? ¿En qué consistía el periodo paleoindia? Aquí se da, por ejemplo, los primeros campamentos de recolectores y cazadores. Cazadores y recolectores, ¿verdad?, y entonces se encuentran evidencias con puntas de lanza, fósiles de animales, ¿verdad?, ¿sí? Porque son evidencias de que se empieza a poblar el territorio de lo que ahora es Guatemala, ¿verdad? Entonces, ¿y en dónde se empezó a poblar? ¿En qué regiones, digamos? En el altiplano, Quicheto, Tonicapango, Guetenango, y... Ah, muy bien, gracias, Erika. Ahí estamos, estreita en la frente. Entonces, va a ser en los altiplanos. Luego tenemos el periodo arcaico, ¿verdad?, que ya es de 6.500 a 1.800 antes de Cristo, ya no tan lejos. Y entonces, ¿qué característica va a tener el periodo arcaico? La casa y recolección, comunidades sedentarias. Los primeros experimentos inician las vasijas y los cultivos. Pasan de ser nómadas a sedentarios. Empiezan, ¿verdad?, algunas aldeas, sí, a surgir. Muy bien. ¿Qué más? ¿A qué regiones se van a ir poblando ya durante el arcaico? O sea, ya estaba poblado el altiplano, ¿verdad? Tierras bajas de Petén. En la costa del Pacífico y tierras bajas de Petén. Las costas del Pacífico, ¿verdad? Y finalmente las tierras de Petén, las tierras bajas. Muy bien, el área de la selva, ¿verdad? Muy bien, bueno. Entonces, luego vamos a tener el periodo preclásico, que también se le ha llamado el periodo formador. ¿Qué vamos a encontrar en este periodo? A ver, ¿cuál va a ser la característica o características, verdad? Escultura, escritura, agricultura intensiva. Empieza, ¿verdad?, la escritura, ahí hay algunos avances. ¿Qué más hay por ahí, Fabiola? ¿También quería mencionar algo? Aquí ya inician las primeras ciudades y construcciones de edificios, palacios, calles y puentes y calzadas. También rutas comerciales y se comercializan los excedentes. Ok, ok. Y algo que va a ser bien importante, ¿qué es lo que va a permitir que haya ese despegue ahí del periodo preclásico? A ver, Katia, Katia quería agregar algo, Katia encendió su micrófono. Ya el dominio de la agricultura, ¿verdad?, la agricultura intensiva. ¿Qué dice Katia? Es que no iba a dar una característica, pero ya la dieron, entonces. Ah, bueno, va, si no, me cuento. Bueno, a ver, Amanda, usted levantó la mano. El manejo hidráulico, ya comenzaban a usar el lago de Miraflores como fuente de agua. Además, ¿verdad, Amanda? Pero fíjense, esto, ese elemento que va a permitir ese despegue así en la etapa del preclásico y que va a generar excedentes, fue que ya domina la agricultura intensiva. O sea, ya se conocen las épocas de siembra, de cosecha, se tienen dos cosechas al año. Bueno, en algunos, digamos, por ejemplo, en la costa, ¿sí? Ya se utilizan, se alternan dos parcelas y así, ¿verdad? Entonces, eso va a permitir que haya bastante desarrollo, porque entonces permite que ya la gente, pues, tenga garantizada su alimentación ya durante todo el año, ¿sí? Empiezan a tener más hijos, ya construir su casita, ya nos vamos a quedar más tiempo, etc. Entonces, eso le va a dar el despegue, ¿verdad? Y de ahí, entonces, ya había hasta para construir edificios públicos, calzas, etc. Entonces, va a ser, digamos, esa la base que va a impulsar, ¿verdad? Ese desarrollo de los mayas durante el preclásico y se va a mantener, ¿verdad? Durante el siguiente periodo, aunque con algunos problemas, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí al final del preclásico, pues, va a haber una sequía que sí va a afectar, digamos, a la sociedad maya, pero, pues, solo van a migrar, digamos. Y, entonces, se van a ir a, ya las ciudades que van a ser bien importantes durante el clásico van a estar sobre todo en Petén, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tiene el periodo clásico? También es conocido como teocrático. Ahí está. Yo aquí. ¿Verdad? Esplendor y desarrollo científico. Mucho desarrollo científico. Escritura jeroglífica. Ajá. Religión. Ajá. Numeración. Dominio político y expansión territorial. Ok, ok. Gracias, Iris. Muy bien. ¿Qué dice Fabiola? Ya hay una estratificación social, dominio político y extensión territorial, y la unidad básica era la familia extendida. Ah, muy bien. Gracias. También aquí se da la competencia entre familias reales. Ya empieza, ¿verdad? A competir por el dominio de territorios, ¿verdad? La hegemonía, sobre todo en el área de Petén, ¿verdad? Entonces, ahí al final del clásico van a haber guerras, etcétera, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces, este periodo va a ser, a base, pues, se supone que la religión continúa siendo fundamental en la vida de los mayas, ¿verdad? Entonces, su religión, pues, va a estar vinculada a sus cultivos, al desarrollo de la ciencia, ¿verdad? Y entonces, y se supone que se va a agradecer siempre a los dioses, ¿verdad? Por la, por esa abundancia que se tiene, ¿verdad? Ok, otra, digamos, cuestión importante en el periodo clásico va a ser que se da mayor diferenciación social. O sea, aquí ya hay mucha más abundancia, digamos, con el desarrollo científico, pues, surgen también otras profesiones, más ocupaciones, ¿sí? Ya no como en el preclásico, digamos, que era como que campesinos, cargadores, sacerdotes, ¿no? Entonces, aquí va a ser, ya va a haber mucha más diferenciación, va a estar la capa del pueblo, ¿verdad? Campesinos, más iguales que eran los cargadores, los que hacían alfareros, ¿verdad? Que eran los que hacían las, la cerámica, quienes tejían las hamacas, etcétera. Digamos, hay varios tipos de artesanos. Luego las profesiones, ¿verdad? Los matemáticos, astrónomos, etcétera. Y, bueno, la élite militar, los sacerdotes, y, bueno, que los sacerdotes eran los que dominaban, ¿verdad? La astronomía, porque, pues, era lo que les daba poder, ¿verdad? Y manejo también de las cosechas, ¿no? Bueno, bueno, entonces, aquí vamos a ver mayor estratificación social, ¿sí? Ok. Al final, como decíamos, de esta etapa del clásico, se va a dar un periodo complicado, ¿verdad? Que se conoce como el colapso. Bueno, son los últimos 200 años, ¿verdad? Del periodo clásico en las que se va a experimentar abandono de ciudades importantes. Se encuentran monumentos que fueron destruidos de manera intencional, ¿verdad? Estelas que fueron rotas, ¿sí? Están tiradas, ¿no? En el suelo. Y, además del abandono de ciudades. Entonces, de allí se empezó a especular, ¿verdad? Que pudieron haberse ido en sus naves espaciales, los mayas, que entonces eran extraterrestres, y entonces ahí decidieron regresarse a sus planetas, ¿verdad? O que murieron todos. Entonces, esta etapa se llamó colapso. Lo que se descubrió posteriormente, ¿verdad? Fue que toda una serie de eventos ambientales, económicos, políticos, religiosos, ¿verdad? Los militares afectaron la dinámica de estos pueblos, ¿verdad? O sea, una sequía prolongada, la dinámica de la guerra igualmente, ¿verdad? Presencia de grupos mexicanos que ya, también guerreros, ¿verdad? Que venían ocupando poblaciones que habían sido abandonadas desde la costa y ahí empiezan a invadir, ¿verdad? A otros pueblos ya en el área de Guatemala. Entonces, ya se empieza a instaurar un clima bastante bélico, ¿verdad? Y pues hay un cambio importante. O sea, mucha de la población que abandona Tikal, pues se va, migra, ¿verdad? Hacia el norte, más al norte, ¿sí? Hacia Quintana Roo, Yucatán, etcétera, ¿verdad? Por allá va a surgir Chichen Itza, por ejemplo. Una ciudad importante ya. Bueno, ya en el postclásico, ¿verdad? Entonces, van a haber cambios bien importantes en ese final del periodo clásico y que es lo que se ha llamado el colapso, ¿verdad? Bueno, entonces, luego tenemos la etapa del postclásico. ¿Qué es lo que va a caracterizar al postclásico? La invasión tolteca, etapa de los señoríos, agrupaciones políticas más grandes del periodo y centros de poder. En las capitales, ¿verdad? Entonces, este periodo postclásico va a haber un cambio importante. O sea, aquí, por eso hay varios autores que dicen aquí ya desaparecieron los mayas, se planteó así, porque ya no se va a dar ese, como que no hay continuidad en el desarrollo de escultura, grandes construcciones, ¿no? La arquitectura, etcétera, ¿verdad? Perdón. A ver, ¿qué dice Fabiola? Aquí ya hay un fortalecimiento del aspecto militar. Los mayas se desplazan de Petén al altitano. Primero, se buscan tierras montañosas como estrategia de defensa. Hay pirámides, las pirámides son muchísimo más bajas. Los campesinos migran y se rebelan. Hay mucha dispersión y cuando se reúnen todos los grupos, son distintos vocablos de idiomas. Y también periodos de guerra e invasión tolteca. Ah, ok, Fabiola, muchas gracias. Entonces, este periodo posclásico es un periodo duro, bien difícil, ¿verdad? Un cambio bastante radical, ¿verdad? A la situación en la que el pueblo había vivido antes. Digamos que habíamos hablado que durante el clásico se supone que el sistema fiscal pues era más justo, ¿no? Porque las familias cubrían sus necesidades y el excedente era lo que tributaba. Mientras que en el posclásico también dentro de esa cultura de guerra vamos a ver que se exige mucho más, ¿verdad? A las comunidades. La pelea entre los señoríos va a ser por el control de las aldeas, ¿verdad? De campesinos para que les tributen. Ay, miren, ya empezó la voz del exorcista. A ver. Sí, Vanessa, miren, los capítulos, que es la historia, los mayas, los señoríos. En el libro de este año también hay uno que es sobre los, el poblamiento de América, ¿verdad? O sea, que es la historia del poblamiento de América, los mayas, los señoríos. Entonces, luego viene descubrimiento, conquista, ¿verdad? La parte de las bases jurídicas, de la colonización y así. Hasta llegar a los repartimientos. Bueno, ok. Entonces, va a ser una etapa bien complicada esta del posclase. Entonces, encontramos, como mencionaban, por ahí, no sé si fue, Erika, ¿verdad? Que ya las ciudades importantes ya no van a ser en la impetencia, sino que se van a trasladar a los altiplanos, van a destacar, ¿verdad?, a los quichés, que va a ser el primer señorío que se formó. Igualmente va a estar dividido, ¿no?, internamente, porque los linajes van a estar peleando, ¿sí? Imaginámonos, ¿verdad? O sea, que cuando hay una herencia, los hermanos se pelean, ¿verdad?, lamentablemente, ¿sí? No en todas las familias, pero sí genera muchos problemas. Y no solo entre hermanos, primos, tíos, etcétera, ¿verdad? También ahí estaba la pugna entre los linajes, las familias importantes, cercanas, digamos, a la familia real, ¿no? Igualmente dentro de los cachiqueles, ¿verdad?, que los cachiqueles, pues, fueron también un grupo armado, guerreros muy valientes, que al principio eran aliados de los quichés, y luego se separaron, ¿verdad? Y también los utuiles, que van a ser un señorío importante, que van a estar aliados con los quichés, ¿sí? Un linaje de invasallo, le van a llamar, ¿verdad? Y entonces van a estar en pugna, estos tres, por el control de las aldeas de campesinos, ¿verdad?, de estas comunidades rurales. Y, pues, van a estar peleando entre ellos. Dentro de cada señorío van a haber pleitos entre los linajes, las intrigas, ¿verdad?, de ahí dentro de las familias, ¿sí? Que van a, digamos, mantenerlos divididos, ¿sí? Y que va a favorecer que cuando llegan los españoles, los señorío se han derrotado, ¿sí? Bueno, entonces, luego también hablábamos acerca del descubrimiento, ¿verdad? O sea, el descubrimiento, sabemos que Cristóbal Colón en 1492 llegó, ¿verdad?, a tierras que pensó que eran las indias, ¿verdad? Y entonces, pues, poco a poco se fue descubriendo que era un nuevo continente, ¿verdad? Y al principio se le llamaba el nuevo mundo, posteriormente América, ¿verdad? Posesiones de España ya en, digamos, en otro continente, ¿sí? Entonces, el descubrimiento, este término, pues, es bastante polémico, ¿verdad?, sobre todo porque para los pueblos originarios es un término ofensivo, ¿verdad?, en el sentido de que no fueron los españoles, o sea, los españoles no vinieron a descubrir nada, sino que fueron los ancestros, ¿no?, de los pueblos originarios los que descubrieron estas tierras. Realmente, lo que plantean los pueblos originarios es que lo que hizo Colón, bueno, solo como que establecería el contacto permanente de los europeos, ¿verdad?, y además de favorecer la invasión y el despojo, ¿no?, entonces, para poder realizar, digamos, ya, bueno, obviamente, Colón se apoyó en descubrimientos científicos, ¿no?, para poder realizar sus viajes y realizarlo con éxito, ¿verdad?, y luego de esto empieza una tarea de conquista del territorio, o sea, ya la exploración del territorio, ya meterse, ¿verdad?, en el continente, empezar a conocer, explorar, y, pues, a derrotar a los pueblos, ¿verdad?, y a esclavizarlos, ¿sí? ¿Sí se escucha? Sí, licenciada. Sí, estamos por aquí. Entonces, esta guerra de conquista, la mayoría de pueblos aquí en el área de Guatemala fueron vencidos dentro de los primeros 20 años, ¿verdad? Aunque, pues, los últimos en ser derrotados fueron los Itzáes de Tayazal, ¿verdad?, allá en la isla de Flores, en el 1670, por ahí. También los de las Berapaces, los Quechíes, ese era un área de guerra, ¿verdad?, y gracias a la intervención, bueno, ya no sabemos si es gracias o qué va, pero Rey Bartolomé de las Casas intervino para pedir al Rey que la derrota, digamos, o la incorporación de los Quechíes, ¿no?, al Reino de Guatemala se hiciera de forma pacífica, ¿sí?, que no se les matara, porque eran indígenas muy aguerridos, y entonces que fuera con la religión. Y por eso esa área, pues, se llamó la Berapaz, o sea, lugar de la paz. Y, pues, también se conoce como la tierra de Carlos V, ¿no?, porque era el soberano en esa época, que dijo, ah, bueno, entonces sí, va a ser de forma pacífica, y entonces vamos a hacer ahí un pacto, y ya, digamos, que se pudo controlar esa región, aunque lo que se pactó fue que no iban a establecer campamentos de españoles allí, ¿verdad?, que iban a respetar la organización que ellos tenían, etcétera. Entonces, cuando se realiza la conquista, hubo un documento que era, va a ser bien importante, y que gracias a la intervención de Fray Bartolomé en las casas, ¿verdad?, se redactó, ¿verdad?, que era una carta, un documento que era leído a la entrada de los pueblos para poder, para pedirles que se rindieran, ¿no?, y leerles sus derechos, ¿no?, o lo que les iba a suceder también, amenazarlos con lo que les iba a suceder, si era que no se rendían, ¿verdad? Entonces, este documento, pues, es el requerimiento, ¿verdad?, que fue elaborado por Palacios Rubios, y que les decía a los indígenas, pues, que si no aceptaban la autoridad del Papa y de los Reyes Católicos, pues, ellos iban a ser esclavizados, y sus amigas eliminadas, muertas, asesinadas, bueno. Entonces, cuando ya se da el tema de la conquista, vamos a encontrar que se presenta el tema, o precisamente, ¿verdad?, para poder empezar la conquista, más bien, se empieza a hablar de justo título y justa guerra, ¿verdad? Entonces, justo título va a ser como se adjudican los Reyes, ¿verdad?, la posesión, ¿no?, de lo que descubrió Cristóbal Colón, y de lo demás, o sea, porque, acordemos, Cristóbal Colón, por ejemplo, para el área de Centroamérica, visitó las costas de Honduras, ¿sí?, pero él no entró al continente, entonces, o sea, lo que él había descubierto y lo que hacía falta, ¿verdad? ¿Qué dice Silvana? Usted levantó la mano. Jolik, perdón, se me ha ido a ver movido. Bueno, bueno, está bien, no se preocupe. Entonces, como decíamos, ¿verdad?, se presenta esta disyuntiva, ¿verdad?, cómo acreditarse la posesión, ¿sí?, los Reyes Católicos, de lo descubierto, porque estaba Colón, lo que hacía falta, ¿verdad?, por explorar, para asegurarlo, ¿sí?, y que Portugal no lo invadiera, ¿sí?, no se lo apodera, no se lo agandallara, dijera los mexicanos. ¿verdad?, entonces, digamos que a la fecha, ¿no?, para esa época, lo que se conocía era el protocolo del primer descubrimiento, o sea, el primero que llega, pues, ese le corresponde, ajá, ese lo reclama, establece una cruz de madera, y toma posesión, se levanta, acta, etc., y tiene que establecer ahí un campamento, una colonia, pero este no fue suficiente, entonces se pensó en las bulas papales, que eran decretos emitidos por el papa, ¿sí?, entonces, tanto Portugal como España acudieron a los papas, ¿verdad?, de turno, para que les adjudicara lo que ellos habían descubierto, como Portugal ya se había adelantado, tenía varias décadas, ya tenían mucha experiencia los portugueses en la navegación, y ya tenían varias posesiones en África, en África Occidental, ya habían pedido al papa Nicolás, ay, no me acuerdo que no me vera, que les adjudicara, ¿verdad?, la posesión de esas tierras, ya como en 1455, entonces ya estaban como que tranquilos con esto que habían descubierto antes de lo de Cristóbal Colón, pero los reyes católicos igualmente querían asegurarse para ellos, y entonces ya para 1492, pues estaba Alejandro VI, ¿sí?, entonces él emitió varias bulas, ¿verdad?, para acreditarles a los reyes la propiedad de lo descubierto por Colón, y de lo que faltaba para explorar, ¿no?, obviamente eso no fue aceptado, ¿verdad?, porque era muy absurdo que el papa estuviera interviniendo cuando se supone que Jesucristo nunca había aceptado que su reino era terrenal, era una cuestión más espiritual, y entonces se cuestiona, ¿verdad?, estos documentos y se busca salida de derechos de gente, ¿verdad?, el derecho internacional público y ya, pues, el Tratado de Tordesillas. Hubo otros intentos como el Tratado de Alcazoas, por ejemplo, que también había sido suscrito entre los reyes católicos y el rey de Portugal, pero el de Tordesillas va a ser bien importante, ya va a ser definitivo hasta cierto momento, digamos, ¿sí?, por lo menos en esa etapa, algunas décadas va a durar, digamos, en su vigencia, y va a dividir el mundo en dos, marcando una línea, ¿verdad?, de polo a polo, en donde se adjudicaba lo que estuviera a la derecha de la línea era para Portugal, y lo que estaba a la izquierda era para España, ¿verdad?, bueno, después hubo ahí guerras, porque también Inglaterra, Holanda y otros querían intervenir, pero en fin, ok, luego también hemos hablado de la justa guerra, ¿qué dijimos que era esto de la justa guerra?, ¿a qué se le llamó justa guerra?, era la misión entre los infieles, o sea, fueron los argumentos que se dieron para justificar que iban a esclavizar a los indígenas, o sea, que los iban a despojar, entonces, este argumento que menciona la compañera, misión entre los infieles, como quien dice, les vamos a hacer el favor, ay, miren qué feo, y ahorita que está esto de los talibanes que invadieron Afganistán, qué serio, ¿verdad?, porque ustedes ya vieron, ellos son bien fundamentalistas, son bien dogmáticos, ya vieron todo el impacto que tiene para las mujeres, ¿no?, esto de que los talibanes hayan invadido, qué retroceso, ¿va?, las mujeres no pueden salir a estudiar, no pueden trabajar solo algunas doctoras y enfermeras, ala, es que es una cuestión, las ventanas, hay que, ya no pueden ser transparentes las ventanas de las casas, para que no vean a las mujeres, ala, pero es una cosa horrible, tienen que usar la burka, que les solo deja ver los medios, ver los ojitos, porque también una madre en los ojos, ay, es una cosa tremenda, entonces, esto, esto del lenguaje, en términos religiosos, cuando se habla de los infieles, es un lenguaje bien retrógrada, sí, pero así bien fundamentalista, bien dogmático, es una cosa muy fea, entonces, así se hablaba, ¿verdad?, en esos términos, para justificar la guerra, decir, bueno, es que estos son de, son paganos, tienen sus, un montón de dioses, y entonces los vamos a convertir, bueno, ¿qué otros argumentos se utilizaban, para hablar de la justa guerra? También se apeló, ¿verdad?, a ese principio, de las redes religiosos, ¿qué dice Aldo? Sí, también se planteó, bueno, tienen que estar agradecidos, porque nosotros los vamos a invadir, pero van a estar vinculados al mundo, ¿verdad?, ya no van a estar atrasados, se van a gozar de los beneficios, de la civilización, entre comillas, ¿qué dice Amanda? Pusieron en duda, su condición humana, más bien, nos llamaron animales que hablen, muy bien, sí, así es, decían, no son personas, miren, qué, 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 si, no, no, es que ellos como no son iguales que nosotros, se visten como nosotros, no usan el pelo como nosotros, no apestan como nosotros, porque los españoles nunca se bañan, entonces no son personas imagínense que ruines esos argumentos para decir no merecen consideraciones entonces todos estos argumentos fueron utilizados para despojar a los indígenas para esclavizarlos así como también despojar a los principales a los reyes, príncipes aunque como vamos a ver posteriormente pues hubo durante la colonia principales caciques a los que se les dieron algunos beneficios obviamente ya no tenían independencia de acción o sea ya dependían como que estaban dentro de la estructura administrativa de los españoles ya allí tenían toda esa estructura por encima de ellos ya no era que lo que ellos quisieran hacer aunque les dejaron algunos beneficios bueno entonces muy bien entonces vamos ahora ah bueno las capitulaciones que dijimos que eran las capitulaciones hola hola ya me dejaron sola era un escrito donde se establecían derechos para los reyes y para Colón si no estoy mal ah sí o sea Katia sí en este documento digamos que era un es que si era un contrato entonces era un documento donde quedaba ya se hacía constar derechos para los reyes y también la primera por lo menos en el caso de América que se había expedido fue la que se suscribió para Cristóbal Colón verdad que eran las capitulaciones de Santa Fe y posteriormente para los demás jefes de expediciones conquistadores también se extendieron estos contratos verdad entonces ahí se reconocían beneficios de los que iban a gozar verdad los reyes la corona española la corona no de Castilla digamos en caso de que ese conquistador llegara al nuevo mundo verdad y también privilegios para para estos conquistadores ¿no? ¿cuáles eran los privilegios que establecían para los conquistadores? ¿cuáles eran los privilegios qué pasó? ¿qué pasó? ya se fueron ¿qué beneficios se establecían las capitulaciones para los conquistadores? María René dice dejé todos mis conocimientos en el examen de fin ah pero puede revisar sus apuntes del cuaderno ¿qué beneficios se establecía para los conquistadores? hola hola para los reyes era la quinta parte del oro que se encontrase para los reyes la quinta parte el quinto real de metales preciosos ¿qué más? a ver se supone que también tomaban posesión en nombre de los reyes para los conquistadores pues se supone que el título adelantado tenía atribuciones de podía repartir tierras entre sus hombres tomar posesión para el mismo ¿verdad? también se convertía en la máxima autoridad a su llegada ¿no? al espacio que le habían asignado ¿no? como que a la latitud digamos esa demarcación ¿verdad? que le correspondía podía impartir justicia ¿no? bueno entonces tenía varios privilegios que eran importantes y pues era quien gobernaba ¿verdad? durante por lo menos al principio ya posteriormente los reyes se asustaron y empezaron a recuperar el control ¿verdad? luego vamos a hablar de las expediciones también ¿verdad? o sea ¿quiénes viajaban en estos barcos con Cristóbal Colón y posteriormente ¿verdad? en las otras expediciones ¿qué tipo de personas eran las que viajaban? los reclusos segundones campesinos artesanos religiosos y oficiales del rey ah muy bien muy bien Erika entonces ese era el tipo de personas que viajaron a ver Katia ¿qué dice usted? ¿quiénes eran aquellas gentes aquellos grupos de personas que tenían prohibido viajar al nuevo continente? los que tenían prohibido viajar eran los descendientes de los moros y judíos los herejes reconciliados los negros ladinos y los gitanos ah muy bien gracias Katia muy amable entonces obviamente pues algunos se fueron colando se escondían entre los barcos o tenían algún conecte y pues ya iban a parar llegaban al nuevo mundo ¿verdad? o se cambiaban el nombre etcétera ¿verdad? bueno entonces también hablamos acerca del derecho indiano ¿qué dijimos que era? fue un derecho que surgió en el nuevo mundo es un conjunto de leyes y disposiciones de gobierno promulgadas por los reyes de España y otras autoridades subordinadas a ellos ah muy bien Amanda gracias gracias así es y entonces ¿en qué consisten estas características ¿verdad? cuando hablamos de casismo acentuado ¿qué se refiere? cada caso se resolvía al instante pues dependiendo cada caso se iba resolviendo ¿verdad? muy bien la minuciosidad reglamentista ¿qué consistía la minuciosidad reglamentista a ver quién sabe qué pasó hoy sí los exprimió el doctor Haroldo en el examen de filosofía hoy sí se quedaron bien calladitos entonces la minuciosidad reglamentista se supone que hay mucha burocracia ¿verdad? mucha burocracia mucho papeleo que complicaba que hacía que entrampaba mucho ¿verdad? ah nos traumó pero va que tienen tres días para reponerse y para estudiar historia está bien bueno sí eso es bueno pero mire todas esas experiencias hacen que uno vaya creciendo académicamente entonces luego el hondo sentido religioso y espiritual ¿en qué consistía? ¿qué dice Ert? Ert ahora no ha hablado el semestre pasado ¿cómo opinaba Ert? y ahora está muy callado licenciada es la conversión de los de los indios a la fe de Cristo y a la defensa de la religión católica y se supone que bueno sí la conquista se enfocó en eso y se supone que esto significaba que los reyes privilegiaban que se respetara las costumbres de los indígenas para resolver sus problemas y que buscaban su protección ¿verdad? bueno luego también la tendencia asimiladora y uniformista ¿qué significaba esto? que el derecho se iba haciendo desde el punto de vista de los españoles ah muy bien gracias Ericka ahí estamos y luego también hablamos de de repartimiento ¿verdad? ¿se acuerdan que es el repartimiento? hablamos de encomienda y de repartimiento ¿qué era eso de la encomienda? a ver ¿se acuerdan? la encomienda era que los pueblos indígenas estaban encomendados para convertirse al catolicismo y para salvar sus almas ah muy bien Ericka gracias entonces se le entregaba a cada conquistador ¿verdad? un número de de pueblos para que trabajara y le tributara y a cambio pues se supone que los les daba protección y que iba a evangelizarlos ¿no? a velar por su salvación ¿no? entonces y bueno ya el repartimiento era la forma de trabajo forzado ¿verdad? y entonces digamos que estaban vinculadas las dos figuras ¿no? y pues las primeras formas de repartimiento que van a surgir van a ser el repartimiento de indios y de tierras estas fueron las que hicieron los conquistadores ¿verdad? ajá Pedro de Alvarado por ejemplo repartió ¿verdad? tierras y también repartió pueblos para que trabajara entonces se supone que aquellos pueblos que eran que se habían resistido a la conquista pues eran esclavizados y a ellos les quitaron sus tierras y se las dieron a los españoles para que ellos la trabajaran y pues se van a convertir en haciendas ajá y pues se quedaron esos indígenas se los apropiaron ellos se los quedaron como esclavos para que les trabajaran y aparte estaban los otros pueblos los que no se habían los que no se habían resistido los que se rindieron que tenían que tributarle al encomendero tenían que pagar un impuesto y pues también si les exigía que trabajaran sus tierras pues igual tenían que ir trabajando pero se suponen tener a sus esclavos posteriormente ya con las leyes nuevas 1542 ya después de los pleitos de todos los alegatos después de los alegatos en las casas entonces hay un cambio porque el rey decide que no pueden ser esclavos los indígenas y fíjense que es que ahí se da una dinámica bien importante o sea no era solo los argumentos de las casas y de los escolásticos sino que también la población indígena había estado mermando bastante o sea uno pues un porcentaje había muerto durante la guerra otros por la gran explotación a la que eran sometidos o sea jornadas de trabajo de muchas horas de 12 14 16 horas de lunes a domingo jornadas muy extremantes verdad en la que usaban la fuerza de su cuerpo para trabajar entonces era muy agotado además de las epidemias entonces que las epidemias tuvieron un impacto tremendo verdad y afectaron grandemente sea la viruela el sarampión la peste neumónica y otras entonces bajaron un montón la población y quien iba a trabajar las tierras entonces el rey tenía que protegerlos ahí sí que entre comillas va a proteger y entonces se emiten las leyes nuevas lo que vamos a ver entonces es que a partir de posterior de las leyes nuevas van a surgir otras formas de repartimiento obviamente dice el rey estos pueblos ya no van a tributar al encomendero van a ser tributarios solo de la corona solo al rey pero sí al principio se los había quitado para que trabajaran con los encomenderos pero hubo paro y en fin protestas entonces dijo el rey bueno está bueno van a contar con trabajadores pero les van a tener que pagar ¿sí? y no van a ser ay gracias gracias mi amado les tienen que pagar y pues no van a estar todos al mismo tiempo sino que se van a ir turnando entonces surge ese sistema de las cuatro tandas que era que cada comunidad se dividía en cuatro grupos el primer grupo viajaba la primera semana del mes el segundo grupo la segunda semana y así digamos trabajaba ¿no? en esas haciendas de los encomenderos para que pudieran durante el otro las otras semanas trabajar sus propias tierras ¿no? y poder tener para alimentarse y para tributarle al rey luego también fue digamos cambiando este repartimiento feudal y entonces bueno así les digamos llamó Echevero Martínez y entonces se convirtió en mandamiento o sea mandamiento se supone que se refería a que ya estos poblados indígenas solo se trasladaban a trabajar a las haciendas durante la época de siembra y de cosecha ¿verdad? entonces ya no tenían que estar durante todo el año asistiendo ¿no? a trabajar y también estaba el repartimiento de mercancías y el de iglaos a ver ¿en qué consistía el de mercancías? ¿de qué? Aldo de machetes ¿qué dice Fabiola? sí herramientas sí herramientas o a veces objetos locos ¿verdad? que se le ocurría al corregidor y decía pues esto les voy a que me importa cómo los van a pagar ¿verdad? entonces se las iba a dejar ¿y el repartimiento de hilados ¿en qué consistió? en que las mujeres indígenas tenían que convertir algodón en hilo y tenían que entregar lo que le habían dado a ellas para tejer la misma cantidad en uno peso y muchas veces no coincidía coincidía con el peso que les habían entregado entonces ellas tenían que comprar para entregar cabal lo que les habían dado en hilo ¿y el repartimiento así es Aldo? sí así es sí en los departamentos del antiplano ¿verdad? ajá que ahí tienen ellos tradición textil ¿verdad? bueno entonces hasta aquí va a venir el examen jóvenes no sé si tengamos algún otro comentario duda ¿verdad? que al respecto ya esto sería ya el contenido sí así es pues fíjese que va a ser como a partir de siglo XVI ya digamos como de mil quinientos cincuenta en adelante ¿no? ajá que va a empezar a funcionar digamos poco a poco la implementación ¿verdad? pero sí se van a mantener sobre todo estos esos negocios de los corregidores ¿verdad? luego viene una reforma vea en la próxima clase como dentro de dos clases vamos a ver eso pero con las reformas borbónicas buscaron eliminar las figuras de corregidor porque eran muy mafiosos bien corruptos y ya la corona no tenía dinero no recaudaba precisamente por todos esos abusos de los corregidores entonces ahí se da un cambio importante se desaparecen los corregimientos y se crean otras unidades que eran las intendencias ¿verdad? a ver qué dice aquí en el chat bueno bueno está bien chicos entonces ahí se recuerdan estaban preguntándome en el chat si el examen va a ser en Classroom así es va a ser en Classroom ahorita primer parcial y ya el siguiente vamos a hacerlo en Moodle ¿verdad? pero ya con otros ejercicios que vamos a ir conociendo mejor la plataforma y probando a ver cómo funciona ahorita entonces sí va a ser en Classroom ahí en el Classroom de la sección que estamos utilizando ¿verdad? en ese se va a realizar entonces pues muchos éxitos chicos estudian bastante ahí está el material en Classroom ¿verdad? ahí encuentran las grabaciones presentaciones el libro todo esto ¿qué dice Aldo? fíjense que sí vienen combinados ¿verdad? de las diapositivas del libro ¿verdad? para que leamos lo bueno es que sí fíjense que ahorita tienen suficiente tiempo ahí para avanzar ahorita sí que bastante tiempo para leer sobre historias desde descansen hoy y ya mañana en la mañana empezamos a a repasar a leer historias ¿qué dice Aldo? y con su Red Bull va voy a amanecer estudiando o hay otras bebidas yo me quedé en el Red Bull no sé pero bueno entonces éxitos chicos Coca-Cola también café ¿verdad? café Coca-Cola está bien sí 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 o sea el libro las diapositivas ¿verdad? y pues está todo el material en el claro porque me preguntaban hasta qué capítulo mire pues precisamente todo lo que está ahorita en claro es contenido examen porque es primer parcial ¿verdad? desde que es la historia poblamiento de América los mayas los señoríos descubrimiento digamos la conquista el tema de bases jurídicas ¿verdad? todo esto que dijimos bueno antes ¿verdad? descubrimiento justo título justa guerra la conquista las capitulaciones expedición del derecho indiano pues todo esto que estuvimos repasando hoy pues todo esto viene hasta repartimiento ¿verdad? bueno chicos no sé si alguien más tenga alguna consulta o algún comentario ok Aldo con gusto bueno chicos entonces pues cuídense bastante qué gusto que ustedes estuvieron hoy en el repaso y felicito porque miren hoy sí que el poder femenino va un montón de chicas ahí respondiendo se ve que estaban estudiando ya al final Aldo ahí pues sacó ahí respondió algunas de las preguntas pero de ahí la mayoría ¿verdad? las compañeras ya que ya están estudiando ya avanzaron ahí ¿verdad? 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 ¿verdad?